Ministerio del Interior Tenemos un trabajo a nivel global y estamos aquí cooperando también en Ecuador en el apoyo a la coordinación de campamentos, al manejo de campamentos, de albergues y también capacitando al personal que interviene y que pertenece a distintas organizaciones del Estado y también hacemos algún apoyo de tipo logístico con distribución de algunos artículos Hemos instalado una oficina con personal que está trabajando día a día, mano a mano con los damnificados y con las autoridades locales y nacionales y se ha estado haciendo y se continúa haciendo un aporte importante en temas de capacitación Hay ciertos temas que tienen que ver con la ubicación de instalaciones sanitarias de baños, separación, instalaciones específicas para mujeres, ese tipo de estándares Es impactante ver el nivel de organización, ver el nivel de articulación de las entidades del Estado Es muy impresionante ver al Estado ecuatoriano presente con sus diversas entidades sus diversos ministerios, con las Fuerzas Armadas Realmente nos estaban explicando cómo se organiza el campamento día a día con los diversos desafíos que hay y es muy impactante y muy positivo el nivel organizativo y también ver cómo tienen previstos eventuales emergencias o problemas que pudieran existir En ese sentido es muy bueno y también muy conmovedor ver a las familias también en forma solidaria trabajando y tratando de superar este mal momento Muy positivamente, hemos advertido muy positivamente la presencia del Ministerio del Interior con liderazgo en el campamento y con la presencia de la Policía Nacional con una, yo le diría, si se quiere, una innovación muy positiva para estos casos que nosotros hemos visto en estos países que es destacar policía femenina Creo que la asignación de personal de policial femenino es un aporte sumamente importante que se está haciendo para la convivencia y para cuidar la seguridad en este albergue Ministerio del Interior ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!